Bueno, este es un historietime, el historietime de Marquesa. Marquesa la adoptó mi hermano, porque se supone se parece al perro Tony, que era un perro que criamos mucho. Y pues el perro murió, así que quedó Marquesa que se supone que era parecida. Pero Marquesa no es parecida a Tony a nada. Ese todo tal vez en su forma física. El punto es que Marquesa hoy decidió venirse conmigo, esta es la segunda vez que me hace esto. Y intenté acelerar a fondo a lo que diera con el fin de dejar a Marquesa, pero la verdad es que voy muy cargado. Mi mamá me dijo, lleve estas cositas. Y bueno, total de todas las cositas que me dejó que llevara, me salió esta lonada. Pero luego yo tenía que traer otras cositas y bueno, total salió esta otra lonada. Con todo eso, que es bastante, pues por más que acelere tenía que venirme despacio en ciertos lugares. Y fue ahí cuando Marquesa me alcanzó. Entonces yo dije, voy a parar, ¿no? Voy a parar y voy a amarrar esto para llevar a Marquesa adelante. Y Marquesa me hizo una, pero olímpica. ¿Quieren saber qué me hizo Marquesa? ¿Sí? ¿Quieres saber qué me hizo Marquesa? ¿Cuál fue la jugada olímpica? Pues Marquesa decidió refrescarse un rato porque había corrido mucho. Marquesa, saluda a la cámara. Ella sabe que la embarró hasta el fondo. Y yo le dije, Marquesa, no, no, no te vayas a tirar ahí. Y miren lo que hizo Marquesa. Y ahora ¿cómo hago para llevarla? Si la dejo abandonada acá. Es probable que se pierda y comience a andar como una perra que anda para arriba y para abajo callejera. Igual ella es callejera. Si me la llevo va a andar por toda la ciudad para arriba y para abajo. En la casa no la soportan porque es un desastre. No hace caso, jamás hace caso. No entiende que es no y bueno, no sé qué hacer como marquesa. No sé si alguien la quiere adoptar. En este momento estoy encartado con marquesa. Creo que me la llevaré. Voy a soltar lo que llevo acá para poner eso que llevaba adelante. Y mire cómo ha quedado marquesa. Ay, qué belleza, mírenla. Mírenla, no. Mírenla, yo la llevaré adelante conmigo. Sí, tan linda, qué belleza. Sacúdase. Sacúdase, sacúdase. Y bueno, veremos qué hago con marquesa. Qué desastre. Marquesa. Marquesa tiene un espíritu viajero. Y sí, hoy se ha salido con la suya. Aquí va. Puedes ver sus patitas están llenas de barro. Yo he estado de buenas porque encontré una lona. Y allí la pose para que no me pueda dar tanto. Aquí vamos. Vamos suave, disfrutando del paisaje. Y creo que marquesa no se cambia por una curva. Reduce la velocidad, por favor. Parle, 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 parle. Además de la que me hizo marquesa, hoy ha sido un día bastante curioso. Porque todo esto que llevaba se me cayó por culpa de marquesa. Y ahora marquesa no quiere subir a la moto. Y se quiere ir otra vez corriendo. Lo tengo tremendo problema. ¿A qué hora llegaré? No lo sé. Llegó a Marquesa. Y se vino una moto. Ella se vino muy contenta. Dice que le gusta mucho la ciudad. Que es muy buena la pizza. Que es muy buena la hamburguesa. Y no sé qué más. Y esta experiencia con Marquesa me recordó un episodio de mi infancia. Les voy a contar. Sí, sí, sí. Muy bien. Bueno. Cuando yo era niño un día. Mi papá me dijo que no me llevaría a un lugar donde iba. Entonces en donde vivíamos salían caballos. Y mi papá dancillo su caballo y se fue. Y yo me quedé llorando a gritos. Así como decimos con lágrimas de cocodrilo. Me salían lágrimas por acá y perreaba así. Como si me fuera a morir o como si alguien se hubiera muerto. Más o menos así fue ese episodio. Entonces, ¿qué pasó? Entonces, ¿qué pasó? Me quedamos al lugar donde él iba. Y yo dejé que se llegara. Que se ubicara. Y apenas él llegó y se ubicó. Entonces yo fui al encuentro. Y me recibió normalito. Normalito. No me regañó. No me dijo nada. No me dijo usted por qué se vino. Y bueno. Por la noche nos devolvimos en el caballo. Llegamos a la casa. Cuando nos fuimos a bajar del caballo. Él me cogió acá de una mano. Y me dijo. Usted y yo tenemos de qué hablar. Tenemos algo que arreglar caballero. Y sí señor. Que entonces me bajó. Y me dio dos correazos. Y me picó. No le dije que no se viniera. ¿Por qué es así? De eso le dije. Y bueno soy. Lo recuerdo. Y así señores y señoras. Llegamos al final de este video. Antes de despedirlo. Quiero que ustedes me dejen en sus comentarios. ¿Qué travesura les ha hecho su mascota? ¿Los ha puesto en aprietos alguna vez? ¿Ustedes cuando niños hicieron algo similar? De que el papá les dijo. Quédate aquí. ¿Tú te fuiste tras sus pasos? Ponlo en los comentarios. Dale like a este video. Y comparte. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Y recuerde. Cuando llegue a 10.000 suscriptores. Tendremos un premio. Que será un viaje. Así que comenta, comparte y sígueme en mis diferentes redes sociales. Y vive a mil. Porque a 100 es demasiado poco. ¡Adiós! Chao.